Y en el municipio de Nahuizalco, 300 personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad extrema fueron atendidos durante las tres jornadas de atención especializada que desarrolló la Secretaría de Inclusión Social con el apoyo del Ministerio de Salud, Seguro Social y Secretaría de la Cultura. Además de alcaldías, ONGs y hogares de personas adultas mayores. Estas actividades se enmarcan en una política pública que desarrollan como parte del programa gubernamental nuestros mayores derechos enfocado en brindar una mayor calidad de vida a este segmento de la población.